Estamos aquí con Mario Bazán. Mario, ¿puedes contarnos un poco? Sabemos que estás viajando en los próximos días a dos competencias importantes, tanto el Mundial Universitario como el Mundial de Atletismo de Mayores. Bueno, para empezar con el caso del Mundial Universitario, es un mundial no poder asistir, pero estoy yendo para el Mundial de Atletismo, que es Inglaterra del Sur, de viajar al día 24 y mi competencia es el día 29. Es mi segundo Mundial en esta categoría y vamos a tratar de hacer lo mejor posible de mejorar la marca que tenemos y lograr a ver si podemos correr la marca A o hacer nuevo récord nacional. ¿Qué prueba estarás compitiendo y cuál es la mejor marca personal que ostentas? Voy a correr en la prueba solo de Trapico de Obstáculos y mi marca personal es de 8,28,60. ¿Conoces un poco a los rivales, a los competidores de otros países que van a estar en la misma prueba que tú? Sí, conozco a la mayoría de ellos, pero en este caso en el Mundial siempre se dan 3 series, de 18 atletas por serie, así que hasta el día de la competencia, la misma semana, no se va a saber en qué serie voy a correr ni con quiénes voy a correr. Sé con quiénes voy a correr, pero como está mezclado no se sabe con cómo va a ser. En el Mundial pasado, ¿cómo te fue? ¿Qué tal participación tuviste en dicha? En mi serie en el puesto 8 y de los 45 me ubiqué en el puesto 20. Ahora digamos que la expectativa es mejorar dicha ubicación. Bueno, sí, la meta es mejorar esta posición y mejorar también la marca, ¿no? Esta prueba te ayudará a lo que viene, que son los Juegos Panamericanos en octubre y para ti las Olimpiadas próximamente. Básicamente sí, ¿no? Me ayuda a rankearme mejor en el ranking panamericano, de pelear más de ocho años de medalla en esa prueba. Y, bueno, a prepararse bien para lo que viene para la Olimpiada, ¿no? Desde que terminen los Juegos Panamericanos, vamos a un pequeño descanso y empezar con un cuarto para la Olimpiada, para tratar de hacer lo mejor posible la Olimpiada, ya que ese es el máximo evento, ¿no? Y entonces hay que tratar de hacerlo de la mejor manera.